... Hoy nos hemos concentrado para protestar contra la deuda. Hoy en concreto el gobierno de Navarra tenía que devolver 293 millones... ...que pidió, sacó deuda hace 7 años, por los cuales hemos pagado 80 millones de intereses... ...cuando deberíamos haber pagado mucho menos. Y mucho menos, ¿por qué? Porque el Banco de Europa, el Banco Europeo... ...dejaba a los bancos, a los intereses al 1%, sin embargo aquí hemos estado pagando el 3,85. Hemos calculado que eso podría suponer más de 40 millones que nos han robado. Eso es así. Cuando ha pagado más de lo que debemos... ...y por supuesto, si el Banco Europeo prestase directamente a las administraciones... ...pues sería gratuitamente, nos hubiéramos ahora 80 millones. Además esto es una espiral, porque para pagar estos millones... ...ha sacado ahora el gobierno de Navarra, otra vez ha sacado deuda con 300 millones... ...con lo cual habrá que devolverlos y habrá que seguir pagando los intereses. ¿A qué intereses? No sabemos, pero ya veremos. Es un saqueo de los bancos y es financiarles además... ...es otra forma de financiación de los bancos, los rescatamos primero. Pero es que otra vez, mientras tanto también les estamos dando doble financiación. El Banco Europeo, que les saca dinero y se lo deja al 0% o al 1%, me da igual... ...y ellos lo devuelven a la administración para al 3, al 4 o lo que les dé la gana... ...y cuando la prima de riesgo está muy alta, al 5 y al 6. Es que ese es el tema. O sea, es un montaje para beneficiar a las grandes empresas y a los grandes bancos. Gracias por ver el video.